De nada ha servido que Andalucía votara en contra y que Cataluña y Canarias abstuvieran. El Partido Popular ha hecho valer la aplastante mayoría de sus votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para imponer a las comunidades autónomas un objetivo de déficit del 1,5% del PIB. Tras finalizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el consejero catalán de Economía ha anunciado que Cataluña se ha abstenido en la votación por considerar desproporcionada la distribución total del déficit. Creemos que la distribución del objetivo de déficit entre las comunidades autónomas y el gobierno central es desproporcionada. El consejero ha considerado que si el déficit de las comunidades va a ser el 1,5%, el de la Administración General del Estado debe ser similar o paralelo. Ha destacado que no han votado en contra, como ha hecho Andalucía, porque no quieren mandar la más mínima señal que pueda confundir el compromiso de Cataluña con la austeridad, el rigor y la disciplina. Sin embargo, no hemos votado en contra, porque no queremos mandar la más mínima señal que pudiese confundir el compromiso de Cataluña con la austeridad, el rigor y la disciplina. Ha añadido que su abstención está a la espera de conocer los presupuestos generales del Estado, donde mirarán con atención ingresos y gastos, así como los compromisos y cambios normativos que puedan ayudar a las autonomías a ahorrar.